Freno y segundo para las curvas Para arriba antes de la curva Ahí tenemos que haber seguido ¿Por qué? Porque tenía el intermitente derecho para salir Los dos además Venga, ya vamos a salir Vamos, M50 Y aquí ponemos tercera Esperamos un poquito más, adaptamos la velocidad Y el carril, ¿cuál hay que coger? Cerra el 40 Con tiempo Segunda buena entrada Cuidado la ambulancia Que hay que facilitarla el paso Seguimos M50 Todas las direcciones Y aceleramos Y tercera también Ya segunda Ya si bajamos A través de velocidad Dirección Badajoz M50 Badajoz M50 M50 . M50 M50 . Miramos hasta la izquierda y aceleramos Tejo derecho y en cuanto podamos al carril Esperamos, esperamos Pero no vayáis metiendo el coche Coche recto, sin prisa Alcor Consur Alcor Consur Cuidado con la baja En la glorieta, bajamos la velocidad de freno Bajamos la velocidad A 70 cuarta Seguimos al Cor Consur Miramos la señal, la ves Tercera salida, no Ahí no la has visto muy bien Tercera 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 salida Mirad bien la señal, que luego si no, estáis perdidos Por eso te he dicho que miraras antes, porque no la has visto Como no miren la de antes de la glorieta, que va a pasar Uf, que te pueden estar aquí dando vueltas Hasta mañana Como no te digan el examinador Vamos a tener en cuenta que no hay señal de dirección Luego va a salir Siempre hay que fijarse En la grande que tenemos antes de la glorieta Más a la derecha, ahí hay dos caruitos Espacio Segunda Me deje cambiar con tiempo Que me llevéis en tercera Más despacio Para que giremos bien Que no se nos vaya el otro camino Brague con tiempo Y el freno igual, tienes que ir frenando poco a poco Para que no sea brusco Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la izquierda Nos fijamos en la vía Que es de un solo sentido Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda Sin invadir Santiago Contrario No, 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 no Mira, despacio, eh. Todo eso antes, ¿vale? Has esperado mucho. ¿Y qué ha pasado? Que hemos pisado la embrague ahí demasiado tarde. Y luego ya frenamos brusco. Con tiempo todo. Bien, frenamos, miramos a la izquierda. En la Glorieta, la segunda salida. Más a la derecha, la embragamos. Cambiamos rápido, eh. Y ahora vamos a girar a la izquierda. Entramos desde el principio del cargo. Para abajo, con tiempo, con tiempo, con tiempo. Es que esperas mucho, ¿eh? Esperas mucho y luego ya ves frenando muy fuerte, ¿eh? Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar. Cuidado, que se nos ha ido mucho a la izquierda Continuamos por la Glorieta Cogemos esta salida aquí a la derecha La Glorieta siguiente, la segunda salida Intentamos poner tercera, cuando haya dos carriles Pero antes, si no, luego se nos echa encima a la Glorieta Cogemos bien el carril Un poquito más a la derecha Vamos a ir ahora a la derecha Vamos a ir ahora a la derecha Freno El método izquierdo nos separamos bien Vamos a ir a la derecha ahora Un poquito más tarde Unos 10 metros Vamos a ir ahora Vamos a ir a la derecha Vamos a ir ahora Continuamos Para arriba Vamos a ir ahora a la derecha Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora con el siguiente semáforo son una a la derecha tenemos miedo de frente venga ya sigue sigue que manda el stop o el semáforo el stop manda sobre el semáforo al revés cuidado como te detengas ahí en el stop te meten una falta pero que no veas stop está por si estropea el semáforo pero manda siempre el semáforo a no ser que esté estropeado si estuviera apagado amarillo intermitente venga a la derecha a la derecha segunda desde el final vamos a coger la primera salida de la gloria vamos a coger la primera salida vamos a coger el espacio que está aquí pegada vamos a coger la primera salida de la gloria vamos a coger la primera salida a la izquierda nos fijamos en la marca vial desde que el carril se gira a la izquierda lo mismo tenemos el semáforo verde vamos a coger el ceda como si no estuviera intermitente izquierdo nos fijamos en la marca no, ahí no que te vas a meter venga, salimos, salimos otra vez más parado en el stop venga, dale para atrás levanta embrague venga, cuidado con eso que lo acabamos de hacer y otra vez más para atrás que ahí nos lo habíamos metido en un lío porque gírate donde te ha quedado nos fijamos en las marcas viales es muy fácil que marca te permite girar a la izquierda pues mira donde la tienes te intentas meter por aquí a la izquierda y que pasa sentido contrario y luego el stop igual no nos podemos detener que lo acabamos de hacer hace nada venga, vamonos que ya esta verde termitente izquierdo segunda que antes de girar giramos aquí sin pisar el carril bici frenando con tiempo tienes que hacerlo un poquito antes porque ves el golpe que pega ahí el coche pues eso te van a poner una falta por frenar brusco con más alteración que tenemos espacio de sobra vamos a ir adaptando velocidad para la pasada la glorieta esta que vamos a ir a la derecha a la pasada la glorieta esta Y el semáforo que sea está muy justo, y este ya ves, hay que detenerse, pero luego nada es eso, paramos en tercera, no metéis la primera y ¡pum! de golpe, paramos en tercera, claro, y luego ya ponemos primera tranquilamente, cuidado con los semáforos que hay que detenerse, siempre que se pueda hacer condiciones de seguridad, y ahí se podía, ya el de atrás ha andado un justillo, que si el de atrás cambia, pues el siguiente va a cambiar. ¿Cómo está el semáforo? ¿Te estás fijando en el de delante? Claro, mira, ¿cuál hay que mirar? El primero, no el segundo, el segundo está verde, pero el primero que tiene esto aquí, está rojo, ahora sí, venga, a la derecha, miramos este, o en la zona roja, que tienes que hacer el tiro, mira, espejo derecho, venga, tiramos, cuidado este ceda, no, eh, aquí vas a poner tercera, que sí, y que tenemos aquí, un ceda, eh, mira izquierda, mira derecha, a ver, cuidado ese ceda, que os lo coméis siempre, eh, veis ahí en la calle todo recto, ahí han suspendido unos cuantos, eh, porque he tenido que frenar, porque igual, iban en tercera, y no se habían dado cuenta ni de tercera paso, eso lo dejo para ver todo, a la izquierda vamos a ir ahora, en la derecha, Bajar velocidad, freno, miramos a la izquierda que se ve muy bien, y seguimos, suelta freno y seguimos. Y ahora a la izquierda. Vamos frenando, miramos a la derecha que se ve perfectamente. Voy a hacer la tercera cuando haya dos carriles. Pero 30 para pasar el resalto, no que te pongas a 30 desde ahí atrás. 30 velocidad máxima para el resalto. Cogemos la tercera salida. Y giramos el espejo izquierdo siempre. Igual, nada más salir, aceleramos y tercero. Los peatones se ven perfectamente. Así que tenemos un coche, ¿no? Pues nos cambiamos en cuanto le demos. Y aquí volvemos a seguir otra vez. Si volvemos hacia abajo, freno, lo tenemos en tercera, no detenemos. ¿En la que lleves? No. Lo observamos en la que lleves. Si vas en segunda, en segunda. Si vas en tercera, en tercera. Ahora vamos a coger la segunda a la derecha. Esta primera, ¿no? Donde está el coche negro, a la derecha. No. Vamos a coger la segunda. Bien, el semáforo en verde. Nos olvidamos de los Cedas. Bien, la derecha ahora y aquí volvemos. El semáforo en verde. Vamos a frenar poco a poco para hacerlo suave. Seguimos frenos, suelto muy duro. Y ahora pasada la glorieta, vamos a girar a la derecha. Y ahora vamos a girar a la izquierda, giramos las marcas, señalizamos por tiempo, recto más o menos, hay que coger luego el carril derecho. Primera, avanzamos un poco que no se vea y hacemos otro stop. Tienes que ver a la derecha toda la calle. Ahí freno, venga y salimos. Y ahora vamos a ir a la derecha otra vez. Miramos el siguiente semáforo. ¿Ves que está rojo? Pues ojo, intermitente derecho, pero ya, ¿cómo está? Venga, no te pares, venga, primero, dale. Venga, que es la tercera vez que me lo haces. Pero, ¿cómo tenías el semáforo de atrás? He dicho que te fijes en el siguiente del semáforo, pero no que te quedes ahí en todo el medio. Venga, tercera ahí. El primero está verde, nos tengo que fijar el siguiente que estaba rojo y si hay que detenerse en la línea de detención es mucho más adelante. Aparte que ya estaba marido intermitente cuando íbamos a girar. Bueno, miramos el espejo derecha. Vamos dirección a Coruña, Badajoz, Madrid. Espacio para salir, que es lo que requiere. Vamos a salir. Intermitente y por el tramo discontinuo, salimos. La tercera en salida. Venga, ya. Adaptando velocidad. Miramos el espejo izquierdo. Cambiando. Más, todavía más cambiado. A 50 y no llega ni a 60. La tercera que te llega a 70, por lo menos. Y la quinta que nos pase de 80, eh. O sea, que es muy prontito, eh. No nos fastidia mucho este motor, no? No, no nos fastidia. Al revés. Si que ha cambiado pronto, va ahogado. La parte que vas a gastar mucho más, le cuesta más allá del coche también. Una parte que nos lleva muy al paradajo. Mira, por si llevamos el paradajo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video